TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentan El Tiempo. Estimados buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se espera durante la mañana y tarde con cielos nublados, chubascos de agua, nieve y vientos entre 40 a 60 km por hora. La temperatura máxima será de 4 grados y una mínima de 0. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados, agua, nieve débil y vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 3 grados y una mínima de menos 2. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelli Martones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Porvenir, que tendrá un día con cielos nublados, con chubascos y vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 6. Nuestra ciudad de Punta Arenas durante el día de mañana se espera con cielos nublados, con chubascos de agua, nieve y vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de 2. Cabadon Hernando te invita a experimentar y conocer nuevas producciones que son el reflejo de la tradición del campo chileno. Ven a nuestro local ubicado en Calle Sarmiento, esquina Avenida España y disfruta de la variedad de vinos que podrás encontrar. Cabadon Hernando, una experiencia única. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams, que se encontrará durante la mañana y tarde con cielos nublados y con vientos entre 25 a 40 km por hora. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 4. La península antártica chilena se espera durante el día de mañana con cielos cubiertos y con niebla, con temperaturas mínimas que descenderán a los menos 1 grado y una máxima de 0. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcorán, ubicada en Boris 683. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop presentaron El Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!